Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Saludos amigos, bienvenidos a Luna TV por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones. Acaba de iniciar el show, el espectáculo y el entretenimiento. Todas esas informaciones del mundo del arte, que yo sé que usted está muy pendiente. Y nosotras también vamos a hablar de todo lo que ha pasado en esos días, desde el viernes para acá, fin de semana. Se dio a más, como siempre, los artistas no pierden tiempo. Y nosotros estamos ahí cayéndole atrás, paso a paso, para saber qué están haciendo, tanto los nacionales como internacionales. Nosotros siempre estamos muy pendientes a todo lo que se publica a las redes sociales o lo que no se publica. El día de hoy, muchas noticias, bastantes variadas. Artistas que están lanzando nuevas canciones y, por supuesto, representando a la República Dominicana, aprovecharon este 27 de febrero, 178 aniversario de nuestra independencia nacional, para mostrar lo orgullosos que se sienten de su país. Y unos también aprovecharon esta oportunidad para dar a conocer nuevos temas, por supuesto, que tienen que ver con la República Dominicana. También hablaremos de una presentadora que hace un tiempo estaba alejada de los medios, pero que un programa la buscó específicamente, querían a esta persona. Ella volvió a los medios, pero también hablaremos de su salud y de un proceso que ha pasado recientemente bastante fuerte. Además de todo lo que ha pasado por su vida, más adelante usted se va a enterar de qué artista estamos hablando y hablar un poquito de todo lo que ha sucedido en su carrera. También hablaremos de unos premios que sucedieron anoche. Una actriz, bailarina, cantante muy reconocida, que le pasó algo, a cualquiera le puede suceder, pero fue algo que muchos estuvieron criticando, sacando conclusiones de lo que pudo o no, lo que pudo o lo que no pudo ser, porque siempre estamos sacando conclusiones de todo esto. Las rupturas, como siempre, reinan. Unos están muy felices y otros, lamentablemente, no tienen ese felices por siempre. Vamos a hablar de una pareja que muchos siempre han estado al tanto de su familia, de su relación, aunque el hombre sí habló. Ahora la ex esposa o la expareja dio sus declaraciones y ha dado fuertes, fuertes datos que yo sé que usted va a querer enterarse de qué pareja estamos hablando. Y, por supuesto, hablaremos de una Miss que no solamente en el año que le tocó representar a su país lo hizo por todo lo alto, también en esta situación que está viviendo su país, también ella tomó la iniciativa o más bien volvió a sus raíces y dijo yo voy a defender a mi país y vimos un antes y un después de esta ex reina de belleza. Pero para conocer todos estos datos y más, vamos primero a una pequeña pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en iLuna. ¡Suscríbete al canal!